He vivido mucho, todo no ha sido fácil Ver beber a mami, ver marchar a papi Pasaban los años, nada iba de booty He cambiado de citi por los problemas en Kelly He tenido pibas, he jugado con ellas Mis problemas no eran mis compañías Ahora con mis homies en los bancos fumo leños Soñaba esta vida primo desde bien pequeño Lo mejor que aprendí fue el respeto a la familia Lloro por mi abuela que se le acaba la vida Mira novato, te cuento mi historia A mi no me digas que sufres por una piba Pocos de los míos saben lo vivido Voy con cara seria y que no me joda ni Cristo Pasando veranos en el puto ático Te juro que mato por cualquiera de este banco Todas son putas, más o menos buenas Antes chocar puños con colegas que mis vivas Los años pasan y latan a pesa Mi madre durmiendo cuando yo vuelvo pa' casa Con los ojos rojos por culpa del químico En casa sospechan ya no cuela la del viento Sigo con pocos tirando del carro Para que rezar si aún no he visto ni un milagro Fumando en un banco pasan los maderos Y qué le voy a hacer si he nacido marronero Llevo muchos años gastando mi monte Chavales de 12 creciendo pintan tu bloque Chavales serios, déjate de juegos Me da igual sangrar si se trata de los míos Échale cojones, fue el consejo de mi viejo Tu grupo de valientes pasa mirando pa'l suelo Aquí desde siempre encajando los golpes Chavales de 9 te están robando tapones Y así crecimos entre mil movidas Yendo de frente cubriéndonos las espaldas No busco a las pibas, es por eso que no tengo Porque prefiero mil tardes con colegas en un banco He pasado veranos sin salir de Kelly Buscando mecheros en la habitación de mami Me la sudan tus ventas, estoy aquí con la cuadrilla A la vecina Mirona saco el dedo en la mirilla Mis chavales visten Ralph cuando han cobrado el fajo La rutina de mi gente son los sueños de ese fijo